La reina ha presidido la Pascua Militar presumiendo de su nuevo piergén en la oreja. Además, ha sufrido un pequeño incidente con un broche. Vaya inicio de año nos tenía preparado Doña Leticia. Este 6 de enero, los reyes de España han dado comienzo a su agenda institucional con la tradicional Pascua Militar, en la que las joyas de su majestad se han convertido en protagonistas por partida doble. Primero por el nuevo pendiente que adorna su oreja izquierda, y que significa que durante estos días que no la hemos visto la reina se ha agujereado el lóbulo, y segundo por un pequeño percance que ha sufrido con el broche que llevaba decorando su vestido de estreno azul marino. Empecemos por lo importante. En el año en el que Doña Leticia va a cumplir medio siglo ha decidido dar un paso cuanto menos sorprendente. Y es que se ha hecho un piercing en la oreja que ha adornado con una pequeña bolita plateada, que brillaba junto a los pendientes elegidos para la ocasión, un diseño de bulgaria en forma de aro, realizado en oro blanco, diamantes y aguamarinas. Sin duda, y aunque pasen los años, la reina no ha perdido esa habilidad de dejarnos siempre con la boca abierta, como ha sucedido en esta Pascua Militar. Pasemos a la otra joya que lucía la reina, y con la que ha tenido un pequeño percance. Al llegar al patio de armas del Palacio Real, Doña Leticia llevaba encima de su vestido azul un bolero de piel negra que tiene desde 2008, y que le viene de maravilla cuando las temperaturas son bajas. Pues bien, al subirse a la tribuna antes de que diera comienzo el acto castrense, Su Majestad se ha colocado bien la chaquetilla, y el broche que llevaba prendido se le ha caído. Ha sido Don Felipe el que se ha dado cuenta de ese percance, y se ha agachado para devolverle a Doña Leticia el broche. Esta se lo ha guardado en la mano durante toda la ceremonia y ya sin cámaras, de camino al Salón del Trono, donde ha tenido lugar el acto más institucional, con discurso de la ministra de Defensa y del rey incluidos, y a lo lucía prendido del vestido, como si nada hubiera sucedido. La pieza en cuestión es una de las joyas más importantes de los Borbón, ya que pertenece al lote de pasar. Tal como lo describió la reina Victoria Eugenia en su testamento, se trata de un broche con pela grande gris pálido rodeada de brillantes, y del cual cuelga una pela en forma de pera. Doña Leticia lo vio por primera vez en la Pascua Militar de 2010.